Así quedaría la prensada, las pinzas de presión, o sea para las clamps, para las abrazaderas, y así quedaría la unión. Y aquí ya todo continuaría normal, la pipa pex contra pipa pex, que siga igual. A todos un cordial y afectuoso saludo, donde quiera que se encuentren, en esta ocasión miren, aquí andamos echando plomería, y espérenme un poquito, espérenme. Y el motivo es que nomás ando aquí, vine a compartirles un poquito de, para los que no sepan pues, o sea es para los que ya saben, pues ya saben. Y ahí todavía pues hay, hay gentes, hay personas que como yo pues, en su momento pues yo no sabía, hasta que me puse a estudiar. Y en aquel tiempo pues no había nada, no había redes, ni nada, ni, 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 bueno pues, o sea me refiero a, al tuyub. Y si había pues estaba muy escaso, muy, muy poca información, como la que hay ahora. Entonces pues ya que está aquí el tuyub, o sea el youtube, vengo a decirles aquí a los youtuberos que, a los que tengan este, problemitas con su tubería. De, estoy hablando de, de las mobile home, de las trailas, de estas trailitas ya, de aquí ya pues, en este caso esta que ya es, es bastante antiguita, por allá del año 90. Y, y pues siempre va a haber algún problemita con las tuberías del agua, con las líneas del agua. Entonces, como estas trailas, su tubería de antes, estoy hablando aquí del, del estado de Norte Carolina, aquí en la USA, llevaban este tipo de, de manguera. Esta, pues lamentablemente ya, en mi caso, aquí en mi área, en mi región, ya no la encuentro, no hay. Y este, y la opción es lo más, este, lo más adecuado es, bueno, en primer lugar déjenme decirles poquito que esta pinche tubería, no es compatible con nada. Ni con cemento, ni con glue, nada, 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 está bien restringida, pues ya no hay casi, aquí donde yo estoy. Entonces, me, la opción es, déjenme aquí voltearla poquito la camarona. En la opción que yo, pues descubrí, ve, allí navegándola. Y otra vez lo voy a decir, es para los que no sepan, porque si hay muchos videos, hay muchos que están en inglés, la mayoría. Y, pues, por ahí ya, pues a estas alturas, ya, ya toda la gente, pues, ya más o menos se da una idea de qué, de qué, qué quiere decir el inglés. Pero hay gente que no, miren, esta pinche manguera la conocen como poli. Entonces, de esta manguera, ya, pues, ya, ya, la neta que ya no, la, ya no es comercial, pues, para que me entiendan por sus siglas en inglés. Entonces, aquí, miren, lo que yo ando haciendo, es que le voy a adaptar esta del PEX. Esta, pues, esta, pues, es la, la que, pues, ahorita, junto con el cobre, que nunca ha pasado de moda, pues, es la que está metiendo, pues, en la mayoría de las construcciones. Y, entonces, el adaptar, la adaptación que yo le voy a hacer, miren, es que ya le puse un, un cople de, de brass, pues, es amarillo, yo creo que es brass. Este, 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 este cople, este cople, lo tienen que encontrar, no es, no es un cople común para el PEX. Tiene dos, dos diferentes, miren, aquí tiene una, dos, tres, tres rayitas, y acá tiene una, dos, tiene cuatro. Esta manguera, contra, versus, versus el PEX, el hoyo, este de aquí adentro, el diámetro interior, el de esta manguera, es más grueso, por eso aquí los, los coplees, tienen que buscar el que sea, el, el que adapte, el, el poli, al PEX, déjeme ver si por aquí tengo la bolsita, de donde lo saqué. Espérenme, ah, caray, que hace, me perdió la pinche bolsa. Bueno, miren, mis chingones vaqueros, ya encontré la, la bolsita de donde venían. Entonces van a ir a la Lowe, su, el Jondipo, o pues alguna otra ferretera local que haya por ahí, de esas que no son de, de este, de cadena. Y entonces, así les va a venir, así lo buscan. Así mérito, ya depende de su medida, de su, 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 su pipa, su manguera, su paipa, como se le llame. Va a venirles así, con estos, con estos, este, clips o argollas para, para cerrarla. Pero yo en mi caso, estoy usando, estas, miren, estas de, de la marca, o sea, del PEX, también para el PEX. Estas, estas las prensa, una, hay una, máquina, una llave como esta. Es la que las prensa, entonces aquí se ensarta. Hay de muchísimas, variedades, tipos, diseños, ya depende, depende de tu necesidad. Yo en mi caso, mira, ya estás en una, en una yard sale, en una segunda, porque pues yo soy de, si miro algo que me va, este, a, a servir en el futuro, pues tengo que comprarlo ahí, porque en la tienda, estas están caras, aunque sean las más pedorras, las más baratas, pero están caras, de a 50 dólares, entre 30 a 50 dólares, estas, para no echarles tanta mentira. Entonces, mis amigones, ya se la saben, este, así buscan las, a los coplecitos, y, y, y pues se meten así, miren, el, ahí les va a decir que, la bolsita les va a decir que, que la parte más gruesa va para la manguera gris, o sea, esta, y la parte más delgadita va para el, va para el PEX, y aquí les voy a, les voy a mostrar que no quepe, miren, la, la otra parte no quepe. Ahí entra, pero si la ponemos acá, si damos, aquí entra, ahí está, sacamos, entonces si la queremos meter, esta, esta no entra, no quepe, esta no cape, entonces si vamos acá, vamos acá, y le metemos esta, pinche cámara pedorra, ok, si metemos, la que sería en el PEX, se le iría como a la EX, miren, solito, miren, y esta, donde debería de ser, pues le entra, como recién casada, a la mera medidita, miren, y eso sería, todos mis chingones, antes de que metan el, 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 el coupling, le meten la, primero ponen esta, primero ponen esta, y entonces por aquí voy a dejar este pequeño recomendación, y de una, y les digo que es para, personas, que no, sepan mucho al respeto, como en su caso, yo no lo sabía, y pues una vez tuve que contratar un plomero profesional, y pues ya se la saben, es nomás por venir a ver, pues se llevan una, una lana, así está la cosa vaquero, nos vemos en el siguiente, chao, igual mis chingones, yo sigo aquí echándole mecánica a esta, tráela, porque, quiero que quede guapa, para, la siguiente primavera, a ver que tal nos va, y aquí ando por aquí, y se me olvidaba, también se me estaba pasando, miren, esa pinche pipa, tampoco ya no la venden, esta negra, esta paipa, esta es de dos pulgadas, o, una y media, pero pues ya, el diámetro exterior, es de dos, así se le llama, es de una y media, ok, entonces, esa pipa, ya no la venden, tampoco ya no la venden, para las, para las trailers, ya no, esta conexión, este blanco, este va a la cocina, va a la lavadera, de la cocina, y entonces, ya tenía esto, desde aquí, era, era todo, todo de color negro, iba para arriba, y yo anduve investigando, inclusive, le pregunté, a un, este, a un plomero, de por allá de Texas, ya tiene, un par de años, que le pregunté, que en estos casos, que, que se podía hacer, y él me dijo, y se ve, y compra, este pinche, como, es como, tipo, Rubber, como, pues Rubber, pues, de lo que están hechas, las cámaras, de los vehículos, o las llantas, es una goma, muy duradera, y como, pues, estas aguas, aguas negras, no llevan nada de presión, pues, aquí queda, va, va la mera, queda bien, queda bien, queda bien amarrado, no, no creo, que vaya a haber algún, liqueo, porque, no hay presión, de nada, no, el agua, del drenaje, no, no lleva presión, las líneas de agua, comunes, para lavar, y todas esas cosas, pues, ya saben, que toda viene a presión, pero, en este caso, esta no, aquí, hay que conseguir este, solamente, donde quiera, también lo venden, para unir esta pipa, con esta, o esta, y otra negra, porque, pues, ya no hay, ni coples de ese color, ya no hay nada, entonces, ese es otro dato, que iba por aquí, a poner, en esta película, mis vaqueros, porque, este, la unión, hace la fuerza, acuérdense, así, 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 Gracias.